Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El Padre Ansanjón es Dios, Cristo que vino por segunda vez Cuando decimos que Cristo Ansanjón es Dios y Cristo que vino a esta tierra por segunda vez Muchas personas nos preguntan Él nació en esta tierra en la carne como nosotros, entonces, ¿cómo pueden decir que es Dios? Hoy en día, muchas personas del mundo se hacen la misma pregunta que los fariseos, judíos y maestros de la ley Se hicieron hace dos mil años Entonces, ¿no deberíamos estar listos para mostrar el testimonio de que Cristo Ansanjón es Dios a través de la Biblia? Para hacer esto, necesitamos ver el libro de los hechos Y ver cómo los apóstoles llevaron a cabo la misión del Evangelio hace dos mil años Después de recibir el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés Dedicaron sus vidas a predicar que Jesús era el Cristo En esos momentos, las personas del mundo veían a Jesús simplemente como el hijo de María y José Un carpintero de Nazaret Lo veían simplemente como el líder de una religión falsa Parece que existen muchas diferencias entre lo que nosotros pensamos en el mundo físico Y lo que Dios piensa en el mundo espiritual Por esta razón, hoy vamos a estudiar el sermón titulado El Padre Ansanjón es Dios Cristo que vino por segunda vez Estudiemos a través de la Biblia que Cristo Ansanjón es Dios Porque Él cumplió la profecía del trono del Rey David Varios profetas testifican en la Biblia acerca de Cristo que viene por segunda vez A través de la vida y los logros del Rey David Al estudiar acerca del Rey David Podremos reconocer y recibir a Cristo cuando venga Si no logramos entender que Cristo Ansanjón es Dios Quien ha venido a la tierra en esta época para cumplir la profecía del Rey David No podremos explicar con plena seguridad Que Él es Dios porque ha cumplido la profecía del Rey David ¿Verdad? Hoy veamos el libro de Apocalipsis capítulo 5 para entender esto En Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 está escrito Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo El libro mencionado aquí es la Biblia, ¿verdad? Ninguno podía abrir el libro ni mirarlo Significa que nadie puede interpretar la Biblia que había sido sellada Por eso dice que nadie era digno de abrir la Biblia ni mirarla ¿Cierto? Al conocer esto El apóstol Juan estaba muy triste y lloraba En el versículo 4 Está escrito Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo No llores He aquí que el león de la tribu de Judá ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David Ha vencido para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Nadie puede abrir las palabras del libro o mirar en él Excepto la raíz de David Solo él puede hacerlo Entonces ¿En quién debe tener esperanza la humanidad? ¿Deberíamos depender de alguien Quien ha leído la Biblia mil O incluso decenas de miles de veces? ¿Deberíamos depender de profesores de teología? ¿O deberíamos depender de pastores famosos? Nadie puede interpretar el verdadero significado De los sesenta y seis libros de la Biblia Y entregárnoslo Sin embargo Hay alguien en quien sí podemos confiar Y poner nuestra esperanza Ese alguien Es la raíz de David Entonces ¿De quién debemos depender para nuestra salvación? Debemos depender solo De la raíz de David Primeramente Estudiemos cuidadosamente Quien es la raíz de David Mencionada en Apocalipsis 22 Para que lo podamos recibir en esta época En Apocalipsis capítulo 22 Versículo 16 Está escrito Yo, Jesús He enviado mi ángel Para daros testimonio De estas cosas en las iglesias Yo soy ¿Quién? La raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana ¿A quién representa la raíz de David? La raíz de David Es Jesús Entonces ¿Hay alguien más aparte de Jesús Que pueda abrir e interpretar la Biblia? No Ni siquiera un famoso doctor de espiritualidad Que haya estudiado ampliamente la Biblia Podría interpretarla en lugar de Jesús El único que puede abrir Y ayudarnos a entender la Biblia Que había estado sellada Es la raíz de David Es decir Cristo La humanidad ha estado viviendo en la oscuridad espiritualmente Sin saber si el culto dominical Es la voluntad de Dios o no Si la Navidad es la voluntad de Dios o no O si la cruz es la voluntad de Dios o no Sin embargo Está escrito que la raíz de David Aparecerá y revelará la verdad de la oscuridad Y conoceremos la verdadera voluntad de Dios Juan vio esta revelación Después de que Cristo en su primera venida Hubiera ascendido al cielo Entonces la raíz de David Que vendría para abrir la Biblia Que estaba sellada Se refiere a Cristo en su segunda venida Veamos entonces las profecías de la Biblia Que dejaron los profetas Acerca de la segunda venida de Cristo Veamos Oseas capítulo 3 versículo 4 Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey Sin príncipe Sin sacrificio Sin estatua Sin efot Y sin terafines Después volverán los hijos de Israel Y buscarán a Jehová su Dios Y a ¿A quién buscarán? Y a David su rey Y temerán a Jehová y a su bondad En el fin de los días David vivió alrededor del año 1000 a.C. aproximadamente No fue él una persona real Que vivió en esta tierra como el rey de Israel Y murió hace más de 3000 años Sin embargo, la Biblia dice Temerán a David En el fin de los días Por lo tanto, en este versículo David no se refiere al David físico Sino al David espiritual Cristo en su segunda venida Que también aparece en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 La Biblia dice Temerán y buscarán a Jesús que viene por segunda vez Buscando la bondad de Dios en el fin de los días Por lo tanto, debemos tener un conocimiento básico Acerca de las profecías escondidas en la vida del rey David Para entender cómo viene Cristo por segunda vez En segundo de Samuel capítulo 5 versículo 4 está escrito Era David de 30 años cuando comenzó a reinar Y reinó 40 años El trono de David comenzó cuando se convirtió en rey David fue ungido como rey cuando tenía 30 años ¿Por cuánto tiempo reinó? Está escrito que reinó por 40 años Estos hechos y conocimientos acerca del rey David Nos permiten entender las profecías que lo conectan a Jesús Que vino a esta tierra en el nombre de David En los últimos días Vamos a entender acerca de la primera venida de Jesús Y su segunda venida a través de la vida de David En Lucas capítulo 3 versículo 21 está escrito Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal Como paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Jesús mismo Al comenzar su ministerio Era como de 30 años ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado Y comenzó su ministerio del Evangelio? Tenía como 30 años Según 2 Samuel capítulo 5 ¿Qué edad tenía David cuando se convirtió en rey? Dice Era David de 30 años cuando comenzó a reinar Jesús pudo haberse bautizado cuando tenía 20 o incluso 10 años Se podía haber bautizado a cualquier edad Sin embargo Tenía 30 años cuando fue bautizado Esto es un hecho profético Que confirma que Jesucristo Vino a la tierra en el nombre de David El bautismo representa La unción espiritual En el Antiguo Testamento Antes de que alguien se convirtiera en rey Debía ser ungido ¿Verdad? Jesús fue espiritualmente ungido Cuando se bautizó a la edad de 30 años Entonces para completar la profecía del trono del rey David Debería haber predicado el Evangelio del Reino durante 40 años Sin embargo no lo hizo Sino que ¿Por cuántos años predicó el Evangelio del Reino? En Lucas capítulo 13 versículo 6 está escrito Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no lo halló Y dijo al viñador Aquí la higuera de la parábola representa a la nación de Israel Comparando a la gente de Israel con higos Jesús nos hizo saber que él solo predicaría el Evangelio por 3 años David se convirtió en rey a la edad de 30 años Y Jesús fue bautizado a la edad de 30 años David reinó sobre el reino físico por 40 años Pero Jesucristo, el rey David profético Solo predicó el Evangelio del Reino por 3 años ¿Por qué fue así? Hay un secreto muy importante contenido en esto Ahora veamos Lucas capítulo 12 versículo 49 Para entender que Cristo vendría a esta tierra en la carne Para cumplir los 37 años restantes Fuego viene a echar en la tierra El fuego representa al Evangelio He venido a traer el Evangelio a todas las personas ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado El bautismo es una ceremonia que puede hacerse solo Si estamos en la carne, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús, que ya se había bautizado Dijo que tenía que ser bautizado de un bautismo Veamos el capítulo 3 nuevamente El versículo 21 dice Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Jesús mismo al comenzar su ministerio Era como de 30 años Dios nos mostró en Lucas capítulo 3 Que Jesús fue bautizado Y comenzó su ministerio cuando tenía 30 años Veamos nuevamente Lucas capítulo 12 Versículo 49 Fuego viene a echar en la tierra ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús ya se había bautizado Pero él dijo que tenía que ser bautizado nuevamente ¿Por qué tendría que ser bautizado de nuevo? El reinado de 40 años del rey David Es una profecía acerca del ministerio de Jesús De 40 años Sin embargo, Jesús cumplió solo 3 años En su primera venida Para cumplir los 37 años restantes ¿Qué debe hacer? Él debe volver a la tierra Ser bautizado de nuevo Y predicar el evangelio Por los 37 años restantes Para cumplir la profecía del trono de David ¿No es así? Según el plan de salvación de Dios Jesús debe regresar una vez más Es decir Una segunda vez Es por esto por lo que ya estaba profetizado en la Biblia Que Jesús volvería a la tierra ¿Cuándo volverá y se bautizará Con el bautismo que él mencionó? El hecho de que él sería bautizado No significa que vendría en espíritu El bautismo solo puede realizarse En una persona de carne y hueso Descubramos cuándo volvería En Mateo capítulo 24 Leamos juntos Mateo capítulo 24 Versículo 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron a parte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Los discípulos le hicieron estas preguntas a Jesús Ellos le preguntaron por la señal de su venida Indicando su segunda venida Y la señal del fin del siglo Jesús explicó acerca de su venida En el versículo 32 De leguera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas ¿Cuándo volverás? ¿Volverás en 10 o en 50 años? Cuando los discípulos sintieron curiosidad Acerca de la segunda venida de Jesús Y le preguntaron Él les explicó la parábola de la higuera Haciéndoles saber Que esa sería la señal La señal de su segunda venida Y del fin del siglo Está a las puertas Significa que él estará listo Para ser recibido Tan pronto como nosotros Abramos la puerta Entonces ¿Qué significa esto? ¿Y cuándo pasará? Nuestro Dios verdadero Dijo que él vendría Cuando las ramas de la higuera Estuvieran tiernas Y sus hojas brotaran Cuando entendemos Esta parábola correctamente No seremos engañados Incluso si alguien nos dijera Aquí está el Cristo O allí está Por el contrario Seremos capaces de recibir Al verdadero Cristo Para poder recibir Al verdadero Cristo Necesitamos estudiar Acerca de la parábola De la higuera La higuera representa A la nación de Israel A los israelitas Como ya saben Jerusalén La capital de Israel Fue sitiada Por el general romano Vespasiano En el año 68 Después de Cristo Este fue el primer asedio De Jerusalén Por esta razón Jesús maldijo Una higuera Que estaba cerca Del camino Para enseñarnos Que Israel Sería destruido ¿Verdad? Jesús dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto A la mañana siguiente Los discípulos Vieron que la higuera Que Jesús Había maldecido Se había secado ¿Por qué está esto Registrado en los Cuatro evangelios De la Biblia? Las personas Que no saben La razón Por la cual Jesús maldijo La higuera Pueden pensar La Biblia dice Que no era La temporada De higos Entonces ¿Por qué Jesús maldijo La higuera Por no tener Ningún fruto? Al permitir Que esto pasara Jesús enseñó A sus discípulos Una lección Acerca del futuro De Israel A través de la higuera Que él maldijo Jesús también Enseñó A sus discípulos A través de una Profecía directa Que Jerusalén Sería atacada Por otro país Cuando vierais A Jerusalén Rodeada de ejércitos No lo dudéis Huid rápidamente De la ciudad El general Vespasiano Lideró el ejército Romano Y sitió Jerusalén Mientras tanto El emperador Romano Nerón Quemó Roma Cuando los romanos Descubrieron Que Nerón Había quemado La ciudad Comenzaron Una protesta Para derrocarlo El emperador Nerón Terminó Suicidándose Después De su muerte El general Vespasiano Retiró Retiró Su ejército Que estaba Sitiando A Jerusalén Y regresó A Roma Para calmar La protesta Cuando regresó A Roma Reprimió la protesta Y se convirtió En emperador En el año 70 Después de Cristo Envió a su hijo El general Tito Para sitiar A Jerusalén Por segunda vez Y conquistarla Aquellos Los que pusieron Atención A la profecía De Jesús Se dieron cuenta Que en el momento En que el ejército Romano Retiró sus tropas Era la señal Que Jesús Les dijo Para que huyeran De la ciudad Así que huyeron A una ciudad Lejana Llamada Pella Y estuvieron A salvo Sin embargo Las personas Que no creyeron En Jesús Y se quedaron En la ciudad Pensaron No importa Que tan poderosa Sea Roma El ejército Romano No puede superar La resistencia Del ejército Israel Y por eso Han retirado Sus tropas Por eso Estas personas Permanecieron En la ciudad Y aquellos Que creyeron La profecía De Jesús Huyeron A Pella Cuando el ejército Romano rodeó Y atacó La ciudad De Jerusalén En abril Del año 70 Después de Cristo La gente Que se quedó En la ciudad Entró en pánico Ya que todos Los suministros De bienes Que entraban A la ciudad Fueron interrumpidos Al final Un millón Cien mil personas Fueron asesinadas Y cerca de Noventa y siete mil Fueron tomadas cautivas La nación De Israel Desapareció De la historia Jesús Profetizó La destrucción De Israel A través De una higuera Él enseñó Que el tiempo De la venida Del hijo Del hombre Sería cuando La higuera Que estaba Marchita Floreciera Jesús Profetizó Que los Israelitas Perderían Su soberanía Y su nación A través De la higuera Seca Y nos hizo Saber Que Israel Recuperaría Su soberanía Perdida Al decir Cuando su rama Este tierna Y broten Las hojas Sabed Que el hijo Del hombre Está a las puertas Todos ustedes Conocen bien La historia De Israel Los israelitas Perdieron su nación En el año 70 Después de Cristo Y deambularon Por el mundo Como nómadas Sin patria Por cerca De 1900 Años Además Todo el mundo Sabe Que 6 millones De judíos Fueron asesinados Por los nazis En el holocausto Durante la segunda Guerra mundial ¿Verdad? Sin embargo La nación De Israel Recuperó Su soberanía El día 14 de mayo De 1948 La tierra De Israel Que había sido Entregada A otras naciones Alrededor De mil años Fue devuelta Al pueblo De Israel Si este evento No hubiera sido Profetizado Nunca habría sucedido Por ejemplo En la antigua Corea Había un rey Llamado Wangeto El Grande Quien gobernó Sobre Manchuria Que es ahora Territorio En China ¿Qué pasaría Si Corea Demandara Que el gobierno De China Le devolviera Manchuria? China Nunca lo haría Lo que no está Profetizado No puede suceder Jamás ¿Quién debe aparecer Cuando Israel Sea restaurado? Jesús En su segunda Venida El rey David Está profetizado Que volvería Cuando Israel Fuera restaurada Por lo tanto Cuando Israel Recupere su soberanía Cristo volverá Por segunda vez Será bautizado Y abrirá La puerta Del Evangelio Jesús dijo Cuando vean Que las ramas De la higuera Están tiernas Y broten sus hojas Es la señal Para reconocerme Cuando vuelva A esta tierra Por segunda vez Y comience La obra del Evangelio En Apocalipsis 3 Dios dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo En el año En que la puerta Se abrió Fue en 1948 Cuando las ramas De la higuera Se volvieron tiernas Y las hojas Brotaron Fue entonces Cuando el rey David Profético Vino por segunda vez No cualquier persona Puede ser Cristo En su segunda venida Solo por decir Que es el rey David No debería haber Alguna señal Para que podamos Reconocer al rey David Hermanos No proclamamos Que el Padre En Sanjón Sea Dios Sin ninguna evidencia No debería haber Testimonios De los profetas Registrados en la Biblia Ya que Jesús Hizo la obra del Evangelio Solo durante tres años En su primera venida Debe cumplir Los 37 años restantes En su segunda venida ¿Qué año les da Como resultado Al añadir 37 años A 1948? ¿No es el año 1985? ¿Qué pasó en 1985? Veamos Miqueas Capítulo 4 Versículo 1 Acontecerá En los postreros tiempos Que el monte De la casa de Jehová Será establecido Por cabecera de montes Y más alto Que los collados Y correrán a él Los pueblos Vendrán muchas naciones Y dirán Venid Y subamos al monte De Jehová Y a la casa Del Dios de Jacob Y nos enseñarán Sus caminos Y andaremos Por sus veredas Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra de Jehová ¿Qué está profetizado Que sucederá En los últimos días? Dios mismo Vendrá a esta tierra Y proclamará La ley en Sion Veamos Que sucederá En los últimos días A través del versículo 6 En aquel día Dice Jehová Juntaré la que cojea Y recogeré la descarriada Y a la que afligí Y pondré a la coja Como remanente Y a la descarriada Como nación robusta Y Jehová Reinará sobre ellos En el monte de Sion Desde ahora y para siempre Y tú Oh torre del rebaño Fortaleza de la hija de Sion Hasta ti vendrá El señorío primero El reino de la hija De Jerusalén Ahora ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿A quién no tenemos? El rey de Sion Rey de reyes Él es nuestro Dios Pereció tu consejero En Isaías capítulo 9 Versículo 6 Está escrito Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre ¿Cómo dice que se llamará? Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Está escrito que Dios Que es nuestro consejero Ha perecido ¿Dónde sucederá esto? Tendrá lugar en Sion Jesús vino de nuevo A esta tierra En 1918 Se bautizó en 1948 Cuando tenía 30 años Según la profecía Y ascendió al cielo En 1985 Después de cumplir La profecía De los 37 años restantes Del trono de David Está escrito ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? La revista Religión Semanal Publicó un artículo De una entrevista Con el Padre Cuatro años antes De que él ascendiera Padre dijo Jesús En su segunda venida Debe fallecer Después de predicar El Evangelio Por 37 años Según el trono De David Necesitamos estudiar Esta increíble profecía Acerca del Padre No cualquiera Que se haya bautizado En 1948 Puede ser el David Profético Hay hechos y acciones Que solo David Puede hacer Dios le encargó Solo a David El pacto eterno Por lo tanto Nadie excepto David Puede traer Este pacto eterno ¿No es este pacto eterno El nuevo pacto Que conocemos también? Entonces ya que él Guió el Evangelio Del Reino Al predicar El nuevo pacto Por tres años En su primera venida Él también Debe guiar El Evangelio Del Reino Al predicar La ley Del nuevo pacto Por los 37 años Restantes En su segunda venida Christian Sanjón Es el único Que ha completado El trabajo del Evangelio Por 37 años Desde 1948 A 1985 Y después Ascendió al cielo ¿Quién proclamó El nuevo pacto Y lo trajo De vuelta a la tierra? ¿Quién restauró El día de reposo La pascua Y las siete fiestas De tres tiempos Del nuevo pacto Para todo el mundo En esta época? Es nuestro Padre Celestial Cristo Ansanjón Hoy en día Muchos falsos cristos Y falsos profetas Están proclamando Que son los cristos Profetizados en la Biblia Incluso lo hacen En un lugar Donde no está La verdad Del nuevo pacto Aunque insistan Decenas o cientos De veces Nunca podrán ser Jesús En su segunda venida Ya que ellos No son Cristo En su segunda venida No guardan la pascua Ellos no guardan El día de reposo Aunque proclaman Ser Cristo En su segunda venida Siguen guardando El culto dominical Y la Navidad Veamos las palabras De Dios En Ezequiel Capítulo 37 El libro de Ezequiel Fue escrito Aproximadamente 400 años después De la muerte Del rey David En el versículo 24 Está escrito Mi siervo David Será rey sobre ellos Y todos ellos Tendrán un solo pastor Y andarán en mis preceptos Y mis estatutos guardarán Y los pondrán por obra Está escrito Está escrito que el rebaño Guiado por David Guardará la ley Y los decretos de Dios Entonces Antes de que David Apareciera ¿Estaba este rebaño Guardando la ley De Dios? Solamente después De que David Aparezca Podrán ser capaces De observar Nuevamente Las leyes De Dios Y guardar Sus mandamientos También está escrito Que el único Que puede abrir La Biblia Es David Al leer Ezequiel Capítulo 37 Podemos entender Que el pueblo De Dios Será capaz De observar La ley de Dios Y sus decretos Solo después Después de que David Aparezca No antes El versículo 25 Dice Habitarán en la tierra Que día mi siervo Jacob En la cual habitaron Vuestros padres En ella habitarán ellos Sus hijos Y los hijos De sus hijos Para siempre Y mi siervo David Será príncipe de ellos Para siempre Y haré con ellos Pacto de paz Pacto perpetuo Será con ellos Y los estableceré Y los multiplicaré Y pondré mi santuario Entre ellos Para siempre Si el Padre No hubiera venido A esta tierra Y nos hubiera enseñado La ley Los decretos Y todos los mandamientos De Dios Del nuevo pacto ¿Habríamos conocido El día de reposo La pascua Las fiestas Dios Padre Y Dios Madre? Según las palabras De Miqueas Capítulo 4 ¿Quién será el que nos enseñe Las leyes Y los caminos de Dios? Está escrito Dios mismo vendrá Y nos enseñarán Sus caminos En el fin de los días No habríamos conocido Ninguna de las leyes Del nuevo pacto Si él No nos la hubiera enseñado Ya que la Biblia Estaba sellada Todo el mundo lloraba Y lloraba Como lo hizo El apóstol Juan Ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo Ni en la tierra Podía desatar Los sellos De la Biblia Sin embargo Nuestro Padre Celestial Cristo Ansanjón Vino a esta tierra Abrió el camino De la verdad Y nos dio Un completo entendimiento Del Evangelio Del nuevo pacto Para que podamos Volver Al reino De los cielos Nuestro Padre Celestial Vino cuando la República De Corea Sufría de extrema pobreza Él nació en esta tierra Cuando Corea Estaba bajo la opresión De Japón Durante la Primera Guerra Mundial La guerra de Corea Se desató el 25 de junio De 1950 Poco después Que él se bautizara Esta guerra Que duró tres años Convirtió a Corea En uno de los países Más pobres del mundo Desde entonces Han pasado 70 años Ahora el país Que había sido Uno de los más pobres Se ha convertido En uno de los diez países Con mejor economía Del mundo Cristo Ansanjón Vino a esta tierra Durante tiempos Muy difíciles Y guió la iglesia A pesar de tantos obstáculos Nuestro Padre vino Según estas profecías Y ascendió Según estas profecías Prediquemos diligentemente Y jactémonos De nuestro Padre Quien incluso Después de su ascensión Sigue guiando Esta obra del Evangelio Con la Madre Celestial Que está en la tierra Veamos Isaías Capítulo 51 Versículo 7 Oídme Los que conocéis justicia Pueblo en cuyo corazón Está mi ley No temáis Afrenta de hombre ¿A qué no debemos temer? Ni desmayéis Por sus ultrajes En el tiempo De la iglesia primitiva Jesús vino a esta tierra Y resucitó De entre los muertos Al tercer día Antes de ascender Al cielo Cuarenta días Después de la resurrección Mandó a sus discípulos Que predicaran Este evangelio En Samaria Y hasta lo último De la tierra Los discípulos Predicaron diligentemente Jesús es el Cristo Sin embargo La gente a su alrededor Solía decir ¿No es este el hijo De un carpintero? ¿Cómo puede un simple hombre Decir que es Dios? Donde fuera Que los discípulos Predicaran que Jesús Era el Cristo La gente los perseguía Y los calumniaba ¿Y qué hay de nosotros Que vivimos en la época Del Espíritu Santo? Nos sucede lo mismo Ya que Jesús Que vino en la época Del Hijo Es Cristo en Sanjón Que vino en la época Del Espíritu Santo La misma situación Sucede ahora Por lo tanto Es normal Que obstáculos Y difamaciones Nos acompañen Todo el tiempo Sin embargo Dios dijo Aquellos que os persigan Y os calumnien Están simplemente Cumpliendo su papel Nunca debemos permitir Que nuestra fe Se enfríe O se acabe Por culpa de ellos ¿Qué dice El versículo 8? Porque como a vestidura Los comerá polilla Como a lana Los comerá gusano Pero mi justicia Permanecerá perpetuamente Y mi salvación Por siglos de siglos Despiértate Despiértate Vístete de poder O brazo de Jehová Despiértate Como en el tiempo antiguo En los siglos pasados ¿No eres tú El que cortó a Rahab Y el que hirió al dragón? ¿No eres tú El que secó el mar Las aguas del gran abismo? El que transformó En camino Las profundidades del mar Para que pasaran Los redimidos Ciertamente volverán Los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido ¿Qué les pasará El dolor y el gemido? Huirán Nosotros somos esas personas Que están profetizadas En la Biblia Cuando el padre Estaba en la tierra Yo aún era joven Un día le pregunté Padre ¿Qué debemos hacer Nosotros los jóvenes Para complacer a Dios? Si hubiera un solo Atributo entre tantos ¿Cuál sería el más importante Que usted quiere Que los jóvenes tengan? Él respondió Tener fe El padre dijo Tener fe Si reflexionamos Sobre su respuesta La Biblia dice Que la fe de los apóstoles No puede ser perfeccionada Aparte de nosotros Aunque tuvieran Una clase de fe De la que el mundo No era digno Hace dos mil años En la época del Espíritu Santo Dios quiere Que nuestra fe Sea mayor Que la de su pueblo En la época del padre Y en la época del hijo Los apóstoles sabían Solo las profecías Que tendrían lugar En el futuro Ellos no vieron Esas profecías Llegar a cumplirse Ellos no fueron testigos De las ramas De la higuera Volverse tiernas Ni vieron Brotar sus hojas Sin embargo No estamos nosotros Viviendo en la época Del cumplimiento De estas profecías Dios les mostró Jerusalén La desposada La esposa del cordero Solo a través De una visión lejana ¿Qué hay de nosotros? ¿No estamos viendo A Jerusalén en la carne? Hemos recibido La bendición de la madre Y hemos escuchado Sus oraciones ¿Cuánto nos envidiarían Hoy Juan Y todos los antepasados De la fe? Creo que no sabemos Qué tan benditos somos Somos los descendientes De David profético Los hijos de Dios Que están profetizados En la Biblia ¿No se considera Al oro El tesoro más preciado Del mundo? La gente dice Que el segundo tesoro Más preciado Es la sal Y el tercero Es el ahora Algunos dicen Yo trabajaré duro Desde mañana No puedo hacer Mucho este año Debido a la pandemia Así que lo haré mejor El próximo año La gente que piensa De esta manera Está desperdiciando El tesoro Llamado El ahora Me gustaría pedirles Que sean fieles Hijos de Sion Que testifiquen Acerca del padre Y se jactan De la madre Con todo su corazón Ya que ellos Nos han dado El tesoro más preciado Llamado El ahora Esperando Que hayan recibido Mucha gracia Me gustaría Concluir el sermón De hoy Muchas gracias